Este video contiene productos de María Clara y JP. ¡Hola, Gaby! Por aquí, ¿en dónde está? ¡Mira lo que mi mamá me compró ayer! ¡Vaya, qué lindo, Gaby! ¡Mira, me compró esto también! ¡Genial, Gaby! Todas tus cosas son muy bonitas. Tengo un estuche, que es un lápiz gigante. Mi bolígrafo, que es un pompón. Y este lápiz, que es muy pequeñito y en realidad es un labial. Y claro, no puede faltar mercancía de María Clara y JP. Este de aquí es mi favorito. ¡Qué lindo! ¡Me encantan todos estos! ¡Son tan lindos! Todo mi material es tan aburrido. ¡Buenos días, chicas! ¡Buenos días, profesor! ¡Buenos días, profesor! ¡Gaby, veo que tu material escolar es muy bonito! ¡Muchas gracias, profesor! ¡Mi mamá me compró todo esto para mí! ¡Chicas, la semana que viene tendremos un test de ciencia! ¡Así que abran sus cuadernos! Bueno, chicas, es todo por hoy. ¡Hasta mañana! ¡Adiós, profesor! ¡Adiós, profesor! ¡Chao, chicas! ¡Adiós, María Clara! ¡Adiós, Gabi! ¡Ay, cómo quisiera tener ese material tan bonito! ¡Pero cómo sería posible! ¡Tengo una idea! ¡Puedo hacer mi propio material! ¡Me gusta! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Esto va a quedar muy lindo en mi nuevo cuaderno! ¡Listo! ¡Ya tiene una nueva apariencia! ¡Ahora voy a pegar este sticker tan bonito en la portada de mi cuaderno! ¡Y estos corazones harán que quede mucho más lindo! ¡Chicos, miren cómo quedó mi nuevo cuaderno! ¡Me encanta! ¡Y está mi dibujo! ¡Miren! ¡Ahora vamos con lo siguiente! ¡Estos lápices de aquí no tienen nada divertido! ¡Entonces vamos a decorarlos! ¡Puedemos usar esto de aquí! ¡Lo pegamos aquí en la punta y lo enrollamos! ¡Después de cubrir el lápiz por completo con estas cintas que están aquí! ¡Quedará algo muy artesanal! ¡Ahora se ve muy lindo! ¡Y ahora voy a ponerle por arriba del lápiz este pompón aquí que tengo en mis manos y que está un poco roto! ¡Todo listo! ¡Terminé de decorarlo! ¡Ay, quedó muy bonito! ¡Parece una varita! ¡Bibbidi-babbidi-boom! ¡Me encantó! ¡Ahora voy a hacer otro lápiz! Para decorar el próximo lápiz, que no es tan divertido, voy a cortar este fieltro así y lo voy a enrollar. ¡Listo, chicos! ¡Ya enrollé el fieltro y quedó muy bonito! ¡Miren! ¡Me encantó! ¡Ahora tengo este lápiz de paleta, el lápiz de pompón y un cuaderno muy lindo! ¡Pero creo que me está faltando otra cosa! ¡Un estuche! Voy a marcar este cartón de forma circular. ¡Todo listo! Voy a usar este pañito para hacer un estuche. ¡Ya está listo! Como yo amo los pompones, voy a colocarle este a nuestro estuche. Lo cortaré bien aquí. ¡Listo! ¡Miren qué bonito quedó esto! ¡Con sus adornos rosas llenos de pompones! ¡Me encanta esto! ¡Pero todavía no he terminado! Voy a pegar esta palabra justo aquí en el medio. ¿Bien? ¡Vamos! ¡Ya está listo! Por último, tenemos esta libreta que no tiene nada divertido y ahora haré que cobre mucha más vida. Tome este papel y lo corté. Ahora lo voy a pegar. La esparciré. Es muy importante colocar bastante pegamento en las puntas para que no se despegue. Ahora voy a pegar este helado de aquí justo ahí. Así que vamos a hacerlo. El pegamento. Ahora voy a pegar este corazón en el otro lado. Para que quede mucho más bonito, le voy a colocar algunos pomponcitos. ¿Bien? Chicos, quedó tan bonito que es muy difícil escoger cuál lado me gusta más. ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Mi material escolar quedó lindo! ¡Me encanta! ¡Me encanta este lápiz! ¡Este estuche es muy lindo! ¡Ja! ¡Guau! ¡Hola, Gabi! ¡Hola, María Clara! ¡Qué material tan lindo, María Clara! ¿En dónde compraste todo eso? No lo compré, Gabi. Lo hice yo. Te quedó perfecto, María Clara. ¿Después me enseñas cómo lo hiciste? Sí, claro, Gabi. ¡Muchas gracias! Esto es todo, queridos amigos. Esperamos que este video les haya gustado. Si es así, denle like a nuestro canal con todo su corazón. ¡Chau, chau! ¡Nos vemos en los próximos videos! ¡Hey!